El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a tomar medidas ante el próximo impacto de la tormenta tropical Léster en las costas de Guerrero. A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que se mantienen listos los operativos por parte de las autoridades de protección civil, el ejército y la marina. No hay que confiarse, si se vive cerca de ríos o arroyos, ya ven que cuando llueve muchos se desbordan, hay que tener cuidado, apunto.